Correa el Goofy, el de Culiacán, corridos 100% originales. Dice así. Correa Culici, viejo. Correa Culici, viejo. Correa Culici, viejo. Correa Culici, viejo. Como quisiera el tiempo regresar Para poder abrazar ese pilar Que me sacó adelante Bendice a mi familia como recuerdo a mi madre Mucho de mi no les voy a platicar Tampoco pa' presumirles la Mi esposa es importante Y mis hijos el motivo por el que salgo adelante La pensera como dije y ha quedado mencionado Soy un joven sin aloces, se los digo y lo recalco Aquí andamos Al que se lo gana cuenta con mi mano Compáles, compa Rubio Saludos a los discretos, compa Jera Saludos a los discretos, compa Jera